Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en México Los misterios de Bonampak Interpretados estelarmente Por el primer actor Miguel Manzano Con Luis de Alba Genoveva Pérez Roberto Reséndiz Dolores Muñoz Ledo Eduardo González Pliego Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán 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 y sus amigos Estaban cómodamente instalados en un hotel de Tuxtla Gutiérrez Hasta entonces Calimán se había enterado que durante los siete días que habían permanecido perdidos en las selvas Brigadas del ejército los habían buscado incesantemente en la zona donde había caído su avioneta Los periódicos habían anunciado la muerte de Calimán y su pequeño amigo Solín Versión que pronto habría de ser rectificada Porque Calimán y sus amigos habían logrado la proeza de salir vivos de aquellas selvas llenas de peligros y amenazas La mañana siguiente a su llegada al hotel Disfrutaban de un suculento desayuno En la terraza de la elegante suite Desde la que se dominaba Gran parte de la población Caramba Después de este desayuno ya puedo regresar a la selva y quedarme otros siete días sin comer Yo creí que nunca saldríamos con vida de esas selvas Ahora que lo recuerdo todo me parece como una pesadilla No puedo creer que estemos aquí cómodamente instalados Disfrutando de un buen desayuno como si... Como si hubiéramos regresado después de un día de campo Calimán, ¿lograste comunicarte a la capital? Oh sí, Solín Hablé con un alto funcionario del departamento de turismo Quien no podía creer que fuera yo mismo Le informé a grandes rasgos nuestra aventura Y la buena suerte de salir con vida Me imagino su sorpresa Todos nos daban por muertos Le recomendé mucha discreción Me prometió no revelar por lo pronto que estamos vivos Así que tendremos ocasión de permanecer en este lugar Sin el temor de vernos asediados por los periodistas Que desearían conocer los pormenores de nuestra odisea La persona continuable se encargará de tramitar los asuntos necesarios Para que el banco que maneja mi cuenta gire órdenes al banco de la localidad Y dispongamos del dinero necesario Pásame la sal, por favor Sí, gracias Asimismo el hotel de la capital Donde estuvimos esperados Nos mandará nuestro equipaje Todo llegará en el avión de mañana Y entonces podré vestirme ropas acostumbradas Sabes, no me habituo a otro tipo de vestuario que no sea el mío Y en cuanto a usted, Mariela Creo que será prudente que dedique el día a comprar la ropa que necesita Créame que luce usted muy hermosa Con esa bata de baño Pero necesita de ropa adecuada Calimán No sé cómo pagarle todo lo que ha hecho Por Dios, entre amigos no debe haber fronteras Después de todo le agradezco el que por su insistencia estemos aquí De no ser por usted Que nos obligó A revolver en mano, a cambiar nuestra ruta aérea Me había perdido la ocasión de conocer este hermosísimo lugar Sí, y de vivir siete días de peligros en las selvas Sí, yo fui la única culpable de todo Fue un error todo lo que hice No comprendo cómo pude estar tan ciega para lanzarlo a esta aventura sin sentido Vamos, Mariela Nadie le reprocha nada Al contrario ¿No va a tomar mantequilla? Gracias Mire, Mariela Usted nos proporcionó sin saberlo la ocasión de vivir esta aventura ¿Se da usted cuenta? Sus anhelos se han cumplido en la primera parte Usted querría estar en Tuxtla Pues bien, ya estamos aquí Dispuestos a recabar datos Para la locación de su padre, el profesor Mendoza Sí, pero... Tal vez todo sea inútil Tal vez papá ha muerto y nunca encontraremos siquiera su rastro Fue un error hacerlo venir hasta aquí, Calimán Mariela conteniendo un sollozo Se apartó de la mesa Llegando hasta la blanca balaustrada de la terraza Y escondió la cara para que Calimán y Solín no la vieran llorar ¿Qué le pasa, señor? Pues teme que sus presentimientos se hagan realidad Pero, ¿ella quería venir aquí? Es por ella que vivimos toda esta aventura en las selvas Y cuando estamos en la oportunidad de iniciar la búsqueda de su padre, flaquea Teme que sus presentimientos sean falsos No lo entiendo, señor Mira, quédate aquí mientras hablo con ella Calimán avanzó hasta donde Mariela había quedado inmóvil La joven trataba inútilmente de contener las lágrimas que brotaban de sus claros ojos Y reaccionó apenada cuando sintió sobre su hombro la mano de Calimán que se posaba suavemente Pensará usted que soy una chiquilla tonta No, no, Mariela Durante meses Durante meses Desde el día en que recibí aquella carta anunciándome la muerte de papá Desé con todas las fuerzas de mi alma venir a estos lugares Para testificar algo a lo que no podía resignarme Hice todos los intentos posibles Solicitando la ayuda del gobierno para salir en busca de mi padre Y todo fue inútil Después Supe que el famoso investigador Calimán venía a México Y mis ilusiones renacieron Mil veces me dije Solo un hombre como Calimán es capaz de ayudarme Y logró convencerme Estamos aquí Mariela En el sitio desde donde su padre partió a Sabanampak Estamos aquí Y de inmediato empezaremos las pesquisas Calimán es que Han pasado tantos meses desde que recibí aquella carta anunciándome la muerte de papá No importa el tiempo que haya transcurrido Si el profesor Mendoza vive lo encontraremos No sé el tiempo que nos lleve pero lo encontraremos Pero es que A menos que usted haya mentido ¿Qué dice? Sí A menos que usted haya mentido Que oculte algo en torno a la desaparición de su padre Y no me lo haya dicho Mariela Míreme a los ojos y respóndame ¿Hay algún secreto que usted guarde en lo más profundo de su alma? No No, Calimán Todo se lo he dicho Mi padre vino a estas tierras hace seis años Recibía sus cartas esporádicamente informándome de sus trabajos Y la última carta Estaba firmada por un tal Capitán Scott Amigo de mi padre Informándome que había perecido ahogado en el río la canja Eso es todo lo que sé Pero usted no puede creer que su padre haya muerto ¿Verdad? Responda Mariela Respóndame Los azules ojos de Calimán Miraban intensamente a la joven Mariela Ella Sentía la presión de aquellas manos recias y musculosas sobre sus hombros Desde el momento en que conoció a Calimán Había sentido una profunda admiración hacia aquel hombre enigmático y decidido Que afrontaba el peligro sin medir consecuencias Y ahora La joven Mariela se daba cuenta Que mientras estuviera al lado de aquel hombre singular Nada tenía que temer Responda Mariela ¿Usted no está convencida de que su padre haya muerto? No No, Calimán No puedo creerlo Y yo comparto esa opinión Por lo que me ha contado de su padre Se trata de un hombre acostumbrado a sortear el peligro Ha vivido seis años en estas selvas Es amigo de los lacandones según informaba en sus cartas En suma Mariela Es un hombre Ambientado al peligro Y juzgo muy poco probable que haya muerto ahogado No En todo esto debe haber algo más Dígame ¿Sabe algo más en torno a ese hombre que le escribió la última carta al Capitán Scott? No Mi padre lo mencionó en sus cartas Como uno de los expedicionarios que lo acompañaban Pero No sé nada más Recuerdo que en la carta que usted me leyó La última de su padre Él le informaba que estaba muy cerca de lograr un gran descubrimiento Una ciudad perdida de los mayas Llamada Yicujol Sí Encontrar esa ciudad era la misión de mi padre En su última carta informaba que estaba en tratos con los lacandones Para que lo llevaran hasta el sitio exacto Según sus informes Esa ciudad de Yicujol se encontraba sumergida en un lago llamado San Lorenzo Sí, sí Y recuerdo también que su padre mencionó un peligro Lo que usted me leyó decía más o menos Tengo miedo La ambición de riquezas y la codicia despierten el corazón de algunos compañeros Se refería sin duda al Capitán Scott Tal vez mi padre temía que ese hombre intentara traicionarlo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tal vez para ser dueño absoluto de lo que pudiera encontrar en esa ciudad perdida Y las sospechas se confirman Hacia ese Capitán Scott Si recordamos que fue él mismo quien le escribió informándole de la muerte de su padre ¿No? Calimán regresó hasta una mesilla de la estancia Abrió la cigarrera de caoba sacando un cigarrillo que llevó hasta sus labios Luego encendió un fósforo y entrecerró los ojos al aspirar el humo del tabaco Dígame Mariela ¿Su padre le informó en sus cartas la ruta que siguió a través de la selva? No, no precisamente Papá estuvo aquí en esta población Es el punto de partida de todas las expediciones que se internan en la selva Creo que partió hacia Bonampac Y en esa zona estuvo realizando sus estudios durante seis años Después ignoro la ruta que continuó No mencionó ningún dato ¿Algo que nos diera alguna pista? Piense que en estas zonas son muy grandes Y para encontrar una expedición se tienen que saber por lo menos algunos datos No sé nada más, Calimán Oh, bien, Mariela Entonces buscaremos informes donde sea Tal vez el comandante de policía pueda ayudarnos Lo importante, lo principal es no perder la fe, Mariela Sí, lo sé Recuerdo sus palabras Me las dijo hace algunos días cuando estábamos perdidos en las selvas Y yo pensaba que jamás saldríamos de ahí Las recuerdo perfectamente Con un grano de fe se mueve la montaña Y tengo fe, Calimán Tengo fe en que encontraremos a papá Lo encontraremos en algún lugar de la selva Dígame, Mariela Sí Cuando su padre estuvo en esta población ¿Sabe usted dónde se hospedó? Sería muy importante localizar el sitio donde vivió antes de salir a la expedición Sí, sí Creo Creo que papá lo mencionó en sus primeras cartas Habló de una posada Un sitio donde se hospedan cazadores y exploradores Solo Solo que ha pasado tanto tiempo que Que no lo recuerdo exactamente Haga lo posible Posada 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 Oh, sí Sí, creo que eso es Posada del Jabalí Posada del Jabalí Bien Nos dedicaremos a buscar ese sitio Y tal vez nos den algún dato sobre su padre Han transcurrido seis años de que su padre estuvo aquí Pero Alguna pista habrá dejado Debe existir por lo menos una persona que recuerde al científico Que se lanzó a las selvas lacandonas En busca de una maravillosa ciudad perdida de los mares Al día siguiente Calimán recibía el equipaje que le enviaban desde el hotel capitalino Ahí estaban sus ropas habituales Blancas casacas y pantalones ajustados de seda al estilo hindú Blancos turbantes coronados con una gran esmeralda Así como cinturones engarzados de pedrería Y una daga curva que Calimán acostumbraba a llevar siempre a la cintura Y como tesoro preciado Calimán encontraba entre su equipaje Su arma favorita Su única arma Aquella delgada cervatana de bambú Con la que lanzaba dardos omníferos Una vez ataviado como siempre Calimán se sentía volver a ser Él mismo Bien, Salim, bien Creo que estamos listos para iniciar nuestro trabajo de búsqueda Al vestir nuevamente mis ropas habituales Es como si volviera la confianza a mi corazón Sobre todo, señor Sabiendo que tienes en tu poder esa cervatana de bambú Con la que tan diestramente lanzas los dardos omníferos Aunque me parece que en esta población no vas a necesitarla Aparentemente no hay peligro Aparentemente, Salim Porque hasta ahora somos los clásicos turistas Que recorren estas zonas tropicales Pero En cuanto iniciemos nuestras investigaciones Para localizar al profesor Mendoza Darán principio a los peligros ¿Peligros? ¿Pero qué peligros puede haber en eso? Escúchame El profesor partió en una expedición científica En busca de una ciudad perdida de los mayas Donde se supone existen grandes tesoros Y cuando hay dinero de por medio Siempre hay peligros ¿Por dónde empezaremos, señor? Bueno, iremos a visitar al comandante de policía Tal vez él pueda darnos alguna pista Vamos, Salim La presencia de Calimán en aquella tranquila población Despertaba la curiosidad de los lugareños Que veían con admiración a aquel hombre atlético Corpulento De asombrosa belleza varonil Vestido con casaca de seda y botonadura de oro Daga curva en la cintura Y blanco turbante con una esmeralda Calimán Acompañado de la joven Mariela Y del pequeño Solín Se disponía a entrar a la comandancia de policía Cuando alguien se interponía a su paso Gran Macó Gran Macó ¿Me reconoces? Soy yo, Pech ¡Oh, Pech! Vaya, ¿y dónde te habías metido? Pech se escapó del hotel antes de que llegara la policía ¿Cómo te dices? Sí Pech se dio cuenta de que el administrador del hotel Llamó a la policía Y cuando vi que se acercaba el comandante Escapé por la ventana Aquí se castiga mucho a quien se mete a los hoteles Sin tener dinero en la bolsa Así que nos abandonaste, Pech Eres un mal amigo No No, Chancipal Pech no abandona a sus amigos Solo que Pensé que si me quedaba ahí Todos iríamos a la cárcel Y preferí escapar para estar libre Y ayudarlos a todos a escapar de la cárcel No será necesario escapar de ninguna parte, Pech El comandante de policía es nuestro amigo ¿De veras? Sí ¿Y entonces qué haces aquí, Gran Macó? Necesitamos un informe del comandante Calimán Pech podría ayudarnos Tal vez él conozca el sitio donde papá se hospedaba Es cierto, sí Creo que toda ayuda es buena Dime, Pech ¿Quieres hacerme un favor? Sí, Gran Macó Pech nunca olvidará que te debe la vida Me salvaste de las fiebres tropicales allá en la selva Y Pech es tu amigo para siempre Ordena Escúchame, pues Tienes que buscar en la población Una posada llamada del jabalí ¿Comprendes? Y una vez que la localices Vienes a informarme ¿Eso es todo, Gran Macó? Por ahora sí Después tal vez Te conviertas en miembro de una gran Y nueva expedición hacia las selvas ¿Gran Macó piensa regresar a las selvas? Precisamente a Bonampak ¿Bonampak? Ajá A menos que tengas miedo y decidas separarte de nosotros Sí Pech tiene miedo de ir a Bonampak Bonampak es ciudad de misterios y leyendas Y los lacandones no quieren extraños Pech tiene miedo de ir a Bonampak Pero yendo con Gran Macó Pech es capaz de ir hasta el infierno Me alegra tu decisión Bien, entonces cumple con lo que te pido Busca la posada del jabalí Raúrete con nosotros en el hotel Vamos, Mariela Vamos, Solín El profesor Ramiro Mendoza No, no recuerdo haber oído ese nombre Se trata de un científico comandante Un antropólogo que vino a realizar una serie de estudios en las selvas lacandonas Estuvo en esta población hace seis años aproximadamente Usted tiene que recordarlo, comandante Hace seis años Eso lo explica todo Yo apenas tengo cuatro años de estar comisionado en esta población Si ese hombre que ustedes buscan estuvo aquí Nunca oí hablar de él Bien, dígame, comandante ¿Cómo podríamos trasladarnos a Bonampak? Únicamente en avioneta La distancia es muy grande y tratar de recorrer la pie A través de las selvas es casi imposible ¿Y quién nos podría llevar allá? Es un problema eso, Calimán Solo hay dos o tres avionetas que pertenecen a los campos chicleros Hacen viajes esporádicos a través de la selva Los pilotos conocen muy bien esta región Y aunque no hay campos de aterrizaje cercanos a Bonampak Los pilotos se las ingenian para aterrizar en pequeñas zonas abiertas a punta de machete Pero es muy difícil que usted pueda utilizar esas avionetas Aquí vienen cada dos o tres meses Pues necesito trasladarme a Bonampak, valido de cualquier medio, comandante Pues entonces tendrá que esperar a que alguna avioneta llegue por aquí No trate de intentarlo por tierra Usted tuvo mucha suerte al salir vivo en una ocasión de esas selvas No trate de repetirlo porque sería un suicidio Horas más tarde, Calimán, Solín y la joven Mariela Se encontraban en la terraza del hotel Y en su rostro se adivinaba el fracaso de sus investigaciones La situación es bastante molesta Sucede que no hay medios para trasladarnos a Bonampak Las avionetas que podrían llevarnos allá tardan dos o tres meses en venir a esta población Tendremos que esperar todo ese tiempo A menos que lo intentemos por tierra Pero señor, el comandante dijo que era casi imposible Son muchos kilómetros a través de las selvas lacandonas Gran Macó, Gran Macó Es Pech, ojalá traiga informes Gran Macó, Pech ha cumplido lo que ordenaste ¿Y has encontrado la posada del jabalí? Sí, Gran Macó Pech, llevarte allá, pero... Pero Gran Macó, debes ir prevenido La posada del jabalí es una guarida de hombres peligrosos Esa misma noche, Calimán, guiado por el nativo Pech Llegó hasta un barrio sórdido donde estaba la posada del jabalí Un sitio frecuentado por chicleros Taúres Y asesinos Calimán, este sitio me recuerda a los barrios bajos del Caipa El mundo del AMPA es el mismo en cualquier país Calimán, no creo que en este sitio tan espantoso haya estado mi padre Este es un nido de delincuentes Si queremos y obtener informes, Mariela Debemos entrar Así que vamos ¿Encontrarán en aquel sórdido sitio La pista del profesor Mendoza? ¿Qué peligros esperan a Calimán y sus amigos en la posada del jabalí? Donde varios rostros siniestros ¿Los observan con curiosidad? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y aventura en... Los misterios de Ponamán Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán Calimán El hombre increíble El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN La noticia de la Yamaha 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 Melisa Gargay